Música Amigos Rayman, pues bueno, aquí en la reunión de lucha con Rambo, muchísimas gracias por este tiempo. Ah, me da mucho gusto que nos estén acompañando para que se difunda, se difunda en todos lados lo del día 2 de octubre, que van a estar aquí las autoridades del gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, no van a querer correr de la Ciudad de México, pero vamos a estar aquí. Y que vengan, por favor, los luchadores, todos los que necesiten y los que no necesiten, porque los que no necesitan van a necesitar, se los digo y de antemano, porque subir a un ring es exponerse. Por eso nunca nos dieron seguro, por eso no tenemos una pensión. ¿Por qué? Que porque era deporte riesgoso. Y ahora que nos tratan de ayudar, pues hay que venir para que vean por qué no nos dieron seguro y cómo estamos ahora. Una trayectoria, profe, que se pagó con la salud, con un cuerpo que hoy reciente, precisamente todo este tiempo. Y como comenta, una oportunidad para poder al menos ayudarse un poquito en este sentido. Bueno, pues sí, pues como yo, nunca me pasó nada arriba de un ring, gracias a Dios, pero me resbalé en un metro y me lastimé el talón y lo que me resultó fue la rodilla. Y se me inflamó así bien grandota y llegué y me vieron los doctores y me dijeron, ¿sabe qué? Esto no fue lo que le pasó el día de ayer en el metro. Esto es de hace años, años. Son lastimadas internas que tienen ustedes, que ya están acostumbrados al dolor, a ponerse una pomadita, una venda, una rodillera y suben como si nada. Pero ahora ya estás grande, ya estás viejo, ya no puedes andar haciendo eso. Y ese golpecito, pum, hizo que explotara lo que tenías malo por dentro. Una oportunidad de oro para la gente que está, o que fue, o que sigue luchando, porque esta opción no solamente es para gente que está retirada, gente que también está en activo. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo vi al Rey Misterio el viernes, que no puede luchar ahorita porque está lastimado. ¿Y cuántos años tiene? No tiene ni la mitad de lo que yo tengo luchando. Así que eso le pasa a los chicos, a los grandes, a los estrellas, a los superestrellas y a los que no son muy conocidos. Así que vengan todos, todos los luchadores y que se sientan un poquito mal, incapaces, traigan a su familia, porque también va a haber para las esposas de papá Nicolau, de todo lo que va a haber. Así que es para toda la familia del luchador. Y para el luchador que está enfermito, que tiene algo, pues es la oportunidad para que lo vean y lo dirijan a cualquier otra. O sea, si necesita algo más, ya lo pueden mandar a un hospital con especialidades o algo. Así que, por favor, asistan. No les cuesta nada. El metro está aquí luego, luego. Y si los traen en carro, pues a las 10 de la mañana que estén aquí. Eh, sanitos, vamos a estar unidos. Perfecto, profe. Saliendo un poquito del tema y tomándome la libertad del caso. En este momento yo de al lado izquierdo veo una foto donde estaba Fantasma y el villano tercero. Villano tercero hace poco nos acaba de dejar. Sabemos que usted estuviera en una gana allá arriba del ring. Quizás mi pregunta es en ese sentido. ¿Qué recuerda, qué le deja ese camino recorrido con el villano tercero? Pues, ¿qué te diré? Toda una vida, porque mi papá luchaba contra su papá. Y, pues nosotros desde muy jóvenes nos conocimos y empezamos a luchar uno por un lado, otro por otro. Pero llegó el momento que en el toreo de cuatro caminos nos encontramos y surgió una rivalidad muy grande. Siendo que somos hijos de luchadores y que nos conocíamos desde niños. Pero el deporte es así. Y pasó lo relevante, que perdí la máscara con el villano tercero. Y gracias a que luché contra el villano tercero, pues ahí me impulsaron ya sin la máscara a ser estrella. Porque era más o menos. Pero gracias a que perdí la máscara con el villano tercero, por eso se lo agradezco al villano tercero, fui estrella. Y otra cosa. Pues es muy triste. Pero 15 minutos antes de que muriera mi compadrito, yo estuve con él. Desde las nueve de la mañana a las once y media. Y como al cuarto para las doce, él falleció. No sé si me iría a despedir. No sé si Dios me dijo, ve, porque ahí está tu parte de tu vida y ahí estuve con él. Es una cosa que, pues, me da mucha tristeza. A ver, pero gusto, porque estuve con él en las buenas, en las malas, en las últimas. Perfecto. Muchas gracias. Ándale. Gracias. 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 Gracias.